Este año la patronal hostelera tiene previsto que sea un buen carnaval. Estamos ya calentando motores. Parece ser que están viniendo las cosas mejor, que el consumo se ha disparado un poquito, se ha visto durante todo el 2014, el carnaval del año pasado fue bueno y este, pues francamente, esperamos que también. Habrá que ver si coinciden las condiciones climáticas, porque claro, al ser una fiesta que se celebra en la calle, pues hay muchísima gente que si hace mal tiempo, pues como que se quedan en casa. Así que esperemos que se cubra bien esa expectativa y por otro lado, bueno, ya hay muchos hoteles que están abriendo el mes de febrero precisamente para atender esa demanda, que aunque todavía es pronto para valorarla, pero al final, bueno, pues será como todos los años, la capital tendrá al 100% y luego se beneficiará al puerto San Fernando, Chiclano y Jerez. Bueno, lo que nosotros sí instamos a todos los empresarios que forman parte de ORECA, que también ellos lo saben, no hay ni que decirlo, pero bueno, recordarlo, que tienen que tener sus negocios en las mejores condiciones, que se abstencan bien de producto, porque luego puede haber una demanda fuerte este año que se supera la del año pasado y entonces, bueno, que no nos coja de sorpresa.